Quiero tomar un momento para darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes. Estamos muy contentos de tenerlos de nuevo y vamos a hacer todo lo posible para que tengan un increíble año escolar. Quiero verlos muy pronto. Espero verlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.